Quiero perderme contigo en tu sábado frío Olvidando el mundo sin nadie que sepa que estamos aquí Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía Y que en tus sueños perdidas te acerques y quieras Vivir tu a mí Por eso te río la río Que voglio que sea por mi amor con mi tío Por eso te canto al oído mi secreto cautivo Si mi amareció Yo te quiero Te quiero Y no puedo vivir sin sentir en mi cuello tu aliento No soy uno más en tu lista de amores perdidos Resor de tus largos besos Eterna paciencia que tienes conmigo Yo sé Te puedo sentir en el aire Y decir algo que dejas Me enrola mi cuerpo cuando te aleja Me tiemblan las manos con miedo a que veras Que muero por ti Has volcado mi universo y con un solo beso has logrado ti Y cantar por dentro un corazón que late